... Me lo he ganado yo siempre y toda la vida con mi vagina, que es mía, no es del alcalde. Y yo no les pido nada a ellos. Lo único que pedimos es que nos dejen trabajar tranquilas. Los ayuntamientos españoles quieren acabar con la prostitución callejera y buscan soluciones. La denuncia, por lo que te han explicado a los compañeros, por haber contactado con un cliente y demás, ¿vale? En Madrid han instalado cámaras de videovigilancia en la calle Montera, pero ¿sirve de algo? ¿Es legal? Las cámaras es asustar a un gran león con un lapicero. Barcelona lleva dos años multando a las prostitutas y a sus clientes, pero ¿ha disminuido la prostitución? Es que la prostitución va a seguir en el Raval. Si no está en el Raval, estará en otra calle. En Sevilla también han decidido sancionar al cliente. Los vecinos están hartos. Los preservativos, los kleenex que usan para limpiarse, todo lo tiran al suelo y esto por la mañana da un verdadero asco. Pero la prostitución es delito y si no lo es, ¿qué? ¿Y a quién se persigue? Escucha un momento. Todas las respuestas aquí, en Comando Actualidad. ¿Cuándo firmas? ¿Cuándo firmas tú? Para acabar con la inseguridad, con el tráfico de drogas y con la prostitución, aquí en la calle Montera se han instalado hasta 30 cámaras de videovigilancia en el mes de enero. ¿Qué ocurre? Que con esas imágenes se persigue el proxeneta, pero también se ahuyenta gran parte de los clientes que vienen a esta zona. No sé si funciona o si no funciona. La cámara dice que no funciona. Como si no, asómate ahí a esa y mira a ver si la apuesta. Pero bueno, mirad ahí las tienes, las estilas. Ahí están. ¿Os traen problemas las chicas? A mí no. A mí no tiene problemas, pero ahora yo hay problema. Las mujeres te dijeron que me iban a matar. ¿Amenazas así? No fiaros porque tienen un malerecho. ¿Esa que viene con las manos en la cazadora? ¿Pero por dónde viene? Ahí. ¿Y ellas pues... Sí, 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 sí. Yo las conozco. Mira. ¿Y los guardias las conozco? Mira, ves, mira, mira. Ahí ya están haciendo... Ahí el change. ¿Ves? Míralos. ¿Ya se van juntos? Claro, ya. En España hay muchos prostíbulos como esto, por eso, porque no hay un orden, no hay una ley que regularice. ¿Para qué es un prostíbulo? La calle en sí. Claro, pues ya lo veis. ¿Dónde se hacen las citas? Lo acabáis de ver. Bueno, las 100 prostitutas trabajan en apenas 30 metros de acera. Se organizan normalmente según sus países de origen, así que en este lado, el de la izquierda, si venimos desde la Puerta del Sol, trabajarían mujeres que provienen del Este. Hola, ¿podemos hablar con vosotras? No. ¿Haceros alguna pregunta? Yo no. No, ¿por qué? ¿Puedo hablar contigo? No, 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 no. Hola, ¿podemos hablar contigo? Un segundito. Un momentito solo. No quiero que me acrapas. No, no puedes hablar con nosotros. Un segundo. ¿Cuándo estás haciendo? ¿Cuándo firmas? ¿Cuándo firmas tú? Escucha un momento. No te pongas así violenta, por favor. Es bastante difícil que cualquiera de estas chicas acceda, no solo a ser grabada, sino desde luego a hablar conmigo, porque muchas están en situación irregular, otras son menores, y algunas están incluso amenazadas por los proxenetas. ¿Cómo es trabajar en Montera? Mal. ¿Por qué no es trabajo? ¿Te gustaría hacer otra cosa? Es otra, quizás, ¿cómo lo puedo hacer? Solamente tengo el DNI. ¿Cuánto estás sacando? Empezar el mes, y es el mes bueno, puedes sacar y tres mil y cuatro mil. Hola, ¿qué tal, bebé? Cariño, vamos a jugar, mi amor. Ven, jugamos un poquito. ¿A qué jugar? A lo que haga falta. ¿Cuánto me cobro? Para la veinticinco, mi amor. ¿Y si me das tu teléfono por mañana? Sí, te dejo mi número de teléfono. ¿Y ahora por qué no puedes? ¿Tú me dejas tu número? Sí, te dejo mi número. ¿Y vas a donde yo te diga? No, pero ese es el problema, que yo solo trabajo acá nomás. Aquí estoy luchando por mis hijos, por mi vida, por ser yo alguien, o por lo menos darle a mis hijos lo que no he sido yo. ¿Tú prefieres trabajar en la calle? Yo prefiero trabajar en la calle, que es que esto de trabajar en club y en estos garitos que hay por ahí, eso, pues a uno le quitan la mitad de dinero y no es lo mismo trabajar en la calle que trabajar ahí. En los clubes hay más locos, en los clubes hay más delincuentes y en los clubes hay más droga. ¿Y has presenciado agresiones por la noche, alguna compañera de algún cliente? Sí, un montón, un montón, casi todos los días. Hay mucha gente loca, mucha gente rara, de día y de noche es igual, da lo mismo. La prostitución en Sevilla no tiene nada que ver con la que encontramos en la calle Montera de Madrid. Aquí las prostitutas son mucho más discretas y menos visibles. En esta ciudad, el ayuntamiento ha decidido multar a los clientes. Estamos en Nervión, una de las zonas más céntricas y caras de Sevilla. La vida aquí para sus vecinos se ha convertido en una pesadilla. Y al principio esta era una zona magnífica, pero se ha ido convirtiendo, bueno, en lo que estáis viendo, en un centro de prostitución, de droga. Tiene una ciudad sin ley ni orden a partir de las 10 de la noche. ¿Y entre las prostitutas hay peleas? Contiene gritos y navajazos y sangre y... Aquí, a ver. José Carlos tiene que presenciar a diario desde su balcón escenas más que desagradables. Como puedes ver, es el aparcamiento de nuestra casa y aquí, pues, bueno, cada noche empieza el espectáculo. Lo habitual es que lleguen, ahora salen del asiento delantero. Ese coche que vemos ahí, ¿no? Pasan al asiento de atrás y a lo suyo. Un par de calles más allá consiguen contratar los servicios y aquí directamente se paran a prestarlos. ¿Dentro de los coches? Sí, sí, sí. Medio dentro, medio fuera, fuera, encima de una moto, cualquier cosa. Ahora ella, pues, pasa con él. Bueno, ella o él, parece que en este caso es él. Un travesti, ¿no? Sí. Ahora parece que hay una moda. ¿Cierran los seguros? Ponen su seguro del coche y ala, a sus quehaceres. A veces hay problemas más desagradables cuando un cliente se da cuenta que lo que pensaba que era una mujer es un travesti y se encuentra con la sorpresa y se monta el espectáculo aquí en medio. ¿Este es otro? Sí, parece ser. Vea, doble decisión. Sí, siempre es así. Ellos escogen su sitio, el aparcamiento de tu casa. Ahora, si tú vienes de viaje, vienes de trabajar y tienes que aparcar el coche, pues te toca aparcar al lado. ¿Al lado de un vehículo en el que se está practicando sexo? Sí, sí. En todas sus modalidades. Tranquilamente. Gente incluso que viene con el vehículo de empresa y con el uniforme de trabajar. Desagradable, ¿no? En Barcelona la ordenanza del civismo cumple dos años. Con esta ordenanza se pueden multar a las prostitutas que ofrecen servicios sexuales en las calles y a sus clientes, multas que van entre los 150 y 750 euros. Vamos a comprobar en el barrio del Raval cómo la prostitución sobrevive a esta ordenanza. Clarisa es la portavoz de la asociación Genera. Hola, Clarisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Trabajáis todos los días con las mujeres. ¿Qué ha pasado con ellas desde que existe esta ordenanza hace dos años? ¿En qué lo han notado ellas? Lo que provocó en un principio era que las mujeres tenían que incluso buscar más dinero para intentar pagar esas multas. Con lo cual era absolutamente absurdo. De alguna manera el Estado se había convertido en el proxeneta por encima junto con la policía. No tiene sentido. Blanca trabaja, es decir, trabaja y trabaja. ¿Quién le puede venir a decir a ella que lo que hace no es un trabajo? Tiene sus horarios, tiene su organización, gana su dinero, mantiene a su familia. Y lo que le queda... ¿Cuántos años llevas trabajando? Yo llevo desde el año 1978. Blanca, ¿qué opinas tú de lo de la ordenanza? Pues que castiga al más débil, al más pobre. ¿A vosotras, a las mujeres, os ha perjudicado mucho? ¿A nosotras? Pues, el 100%. Las multas estas, que estas multas no son legales, ni para nosotras, ni para los clientes. ¿Te han multado alguna vez? No. 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 Y espero que no por la cuenta que les trae, vamos. Porque a ellos no les importa. Ni ellos me dan nada. Ni yo tampoco les pido nada a ellos, ni al ayuntamiento, ni al alcalde. Ojo, yo al alcalde jamás en la vida le he pedido nada. Y llevo desde 1978. Me lo he ganado yo siempre, toda la vida, con mi vagina, que es mía, no es del alcalde. Y con mi vagina hago yo lo que quiero. Y yo no les pido nada a ellos. Lo único que pedimos es que nos dejen trabajar tranquilas. Se calcula que cada año se gastan aproximadamente 1.800 millones de euros en el consumo de prostitución. Pero, ¿la prostitución es un negocio legal o ilegal? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por recibirnos. La prostitución no es delito en España. No se castiga la prostitución. El Código Penal castiga unas conductas que vienen a obligar a una persona a prostituirse, en contra de su voluntad, o que vienen a lucrarse con una prostitución de una persona. ¿Qué pasa? ¿Hay desprotección o no se atreven a denunciar? ¿Cuál es la situación? Es una de las grandes lacras de esta actividad delictiva y es efectivamente la presión, la coacción que ejercen los explotadores sobre las mujeres para que éstas se sientan cohibidas, se sientan atemorizadas y no se atrevan a denunciar. ¿Qué es lo de videovigilancia? Pues mira, los primeros días pensaba que estaba mal, pero en realidad tienen razón. Mientras más cámaras hayan, mucho mejor, porque así cuando hay algo o pasa algo, aunque se vayan los que lo han hecho, queda grabado y ya para otro día ya saben quiénes son. ¿Has tenido problemas con los vecinos? Sí, un montón, pero no con todos. Hay unos muy malos y hay otros muy buenos. ¿Qué es un vecino muy malo? Ojo, los que nos lanzan agua por arriba, agua con cloro, con lejía y detergente. A mí cuando me preguntan yo digo que vivo en la calle del amor. ¿Cómo estáis los vecinos? Aquí en primera línea. ¿En primera línea? Pues viendo el espectáculo este tan bochornoso y vamos. Mira, ves, allí, bueno, y pobre de ti que las graves, porque tiene su intimidad, los demás no tenemos intimidad. ¿Y la que piensas tú de las cámaras? Pues que las cámaras es asustar a un gran león con un lapicero. Para nada. Las medidas que se han aplicado en Barcelona, en otras ciudades de España. Me parece estupendo. Y que implicarían, por ejemplo, que los clientes o aquellos que van a dar un servicio paguen una multa. Un IVA. A mí me parece que eso es un IVA. Y el que consuma ese producto, que pague el IVA. A mí eso me parece extraordinario. ¿Qué van a hacer los policías? Si la prostitución es legal. Aquí tiene que ser el gobierno, no los vecinos de la calle de la Montera, quien solucionemos esto. Porque no solo es Madrid, si es en muchos más sitios. Aquí no pierdes detalles. Aquí vigilamos todo. Hemos escuchado muchas cosas de los vecinos. Incluso algunos parece, se quejan, varias prostitutas, que podrían haberles arrojado lejía. Ha habido gente que las ha hecho, pues digamos, estas agresiones. Y la realidad es que las que están aquí, pues están a lo suyo, pero yo creo que no molestan demasiado, francamente. Hola. No, es un minuto solo. ¿Cuántos años llevas viviendo aquí, Maribel? 36, creo, más o menos, unos 36. ¿Ha cambiado mucho la calle en todo este tiempo, en estos 30 años? Ha cambiado, ha cambiado muchísimo. Hemos pasado por todo tipo de situaciones. Aunque siempre, claro, con el tema de la prostitución, siempre en medio, evidentemente. Yo no siento miedo. Lo que siento es que me impacta mucho una situación que parece que se va desbordando. O sea, que si no ponen remedio esto, esto se desborda. Es más, más, más. Una parte muy importante de la ordenanza es la Guardia Urbana de Barcelona. Ellos son los encargados de que se cumpla, de que se lleve a cabo. Vamos a ver en qué consiste su trabajo. El procedimiento que utiliza la Guardia Urbana de Barcelona es que dos agentes vestidos de paisano identifican a las prostitutas que están haciendo el trabajo en la calle y luego se procede a llevar a cabo la punta. Espera. Hemos parado muy cerca de la calle San Ramón, que es una de las calles en el barrio del Raval donde más actividad de prostitución hay cada día. Es que a la que nos ven, por aquí, están como media hora o una hora, que no aparecen. Sí, un minuto, un minuto. Igual sí que tenemos aquí una señorita. Es tu pasaporte, ¿verdad? Sí. Bueno, Florina, es por lo que los compañeros te han explicado hace un rato, ¿vale? Por haber contactado y demás. Vale, tranquila. Florina, por favor, no te vayas tan lejos. Quédate aquí. ¿Quieres firmar la denuncia? Ya sabes que no es obligatorio, que no quieras, ¿no? Muy bien. Te doy la copia, Florina. ¿Qué es eso? La denuncia, por lo que te han explicado los compañeros, por haber contactado con un cliente y demás, ¿vale? Sí, buenas tardes. No te quedes en la calle, por favor. Los agentes han recibido una llamada de otros agentes que estaban vestidos de paisano en la calle San Ramón porque habían visto a dos mujeres ejerciendo la prostitución en esta calle. Después han llegado y han procedido a juntarlas, como habéis visto. Acabamos de recibir otra llamada diciendo que vayamos hacia la calle San Rafael. En ella estamos entrando ahora. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Es un trámite administrativo, ¿de acuerdo? Ya han hablado los de paisano contigo y han explicado cómo es, ¿vale? ¿Cuánto dices que llevas aquí? ¿Diez años en España? ¿Dónde estabas antes? Estoy en Valencia. ¿Trabajabas allí igual? No, trabajaba en fábrica. En fábrica. ¿Desea firmar esto? ¿Y eso me explicas? Esto es una denuncia. El muerto es un interés de servicios sexuales en la vía. ¿Quieres firmar? No soy el lector de firmar. Venga, de acuerdo. No se queda ahí, ¿vale? 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 Venga, ahí. Es agradable, ¿no? Es muy violento, es muy violento, porque tienen el menor recato. Y si tú ahora tienes que coger tu coche, no te preocupes, que no creas que van a disimular. Ellos van a seguir tranquilamente hasta acabar, a escaso un metro tuyo. No hay ningún problema. Aquí, en un área de 200 metros, hay una guardería y dos colegios y un instituto de secundaria. Entonces, en la puerta de la guardería, tú cada mañana puedes encontrar 15 preservativos usados, claro. Y tú llevando a tu hijo de 6 años al colegio por la mañana. Entonces, ¿qué le dices a un niño de 6 años cuando ve a una señora que enseña el pecho a un señor que pasa en un coche? Es una locura. Si vemos cómo el coche gris está saliendo el cliente y se sube en el asiento del conductor. Recoge sus cosas tranquilamente, sale de su coche. Algunas se ven ya vestidas, otras medio vestir. ¿Ves? Como se termina de vestir en mitad de la calle. Ahora, claro, hace más frío y ya sale más vestida. En verano, pues salen desnudas y se visten en mitad de la calle. ¿Veis? Toda la porquería que han tirado ya ahí. Ahí dejan sus... Sí, se ven los clines. Bueno. Ahora solo tenemos que esperar unos minutos para que venga la siguiente sesión. Vivir aquí... Supone un asco. Porque no puedes pasear por las calles de tu barrio sin tener que ir esquivando los preservativos. Yo sé que en otras zonas hay que esquivar las cacas de perro, pero yo creo que esto es mucho más repugnante. Nos llama Clarisa de la Asociación Genera, una asociación que aquí en el barrio del Raval trabaja con las prostitutas, porque nos quiere contar algo importante. Gracias. Esta mañana han ido llegando mujeres diciendo que ayer hacia las ocho menos cuarto, más o menos, agentes de la guardia urbana, pues vinieron a multarlas. ¿De cuántas multas estamos hablando? Debe haber unas quince multas, veinte igual. ¿En cuánto tiempo, quince multas? En nada, en cinco minutos, tienen la misma hora todas, el mismo agente. Esta es la que tengo, en donde ella está multada a domicilio de la persona denunciada, calle San Ramón, exactamente en la puerta de su casa. Exactamente, ¿cuál es el motivo de la denuncia que tiene? Persistir en el ofrecimiento de servicios sexuales retribuidos en el espacio público. ¿De cuánto es la multa? Si llega en algún momento la continuidad de esto, que evidentemente recurriremos desde los servicios jurídicos de la entidad, será de 375 euros. ¿Estos son recursos? ¿De los dos años de reglaza? No, de menos. Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona. Blanca lleva 30 años trabajando como prostituta en el Raval. Nadie mejor que ella para explicarnos cómo son las calles de este barrio. Yo empecé a trabajar en bar, antes trabajábamos en bares, cuando el señor Maragalos cerró para las Olimpiadas, pues en la calle. Y poco a poco nos han ido desplazando, nos han ido, las migrantes nos han ido desplazando hasta acá. Entonces normalmente estoy aquí, donde este escaparate de aquí, que nos ponemos varias chicas, tres o cuatro, o cuando hace solecito así bueno nos ponemos al sol. Trabajamos más con señores mayores porque pagan bien y no dan mucha guerra. Las chicas que ahora están trabajando, trabajan con clientes diferentes todos los días. Sin embargo, nosotras, no nosotras, es como que tienen una zapatería, si viene un señor a comprar zapatos, y lo tiene que atender muy bien para que quede contento y vuelva a comprarse otros zapatos a la misma zapatería. A esto lo he puesto yo, no sanciones. Porque la sanción no es una solución. No, ¿qué soluciona una sanción? La prostitución sigue en el Raval. Es que la prostitución va a seguir en el Raval, si no están en el Raval estarán en otra calle, si no están en un sitio estarán en otro, las chicas tienen que trabajar, las chicas necesitan ganar dinero. Y tanto las que estamos libres como las que están obligadas, todas estamos por dinero. Nosotras siempre hemos dicho que nosotras no nos vamos a ir del Raval, nosotras vamos a estar en el Raval. Y si no estamos en una calle estaremos en otra. Esto va a empezar a funcionar ahora, esto es prácticamente lo que es la sala del club. ¿Cuántas mujeres, cuántas chicas trabajan aquí actualmente? Bueno, vamos a ver, nosotros no empleamos la palabra trabajar porque en realidad aquí están hospedadas, trabajan para ellas, no son empleadas del club, sino son huéspedes del club y ejercer la prostitución en las habitaciones que tienen alquiladas y entonces trabajan para ellas. Y en función del momento, pues puede haber momentos que hay 70, 80 mujeres y otros momentos que hay más clientela, porque hay una feria, un campeonato de multiciclismo, la Copa de América y puede haber hasta 120 mujeres. ¿En una noche aproximadamente cuántos clientes pueden acudir al club? En un cálculo así... Pues de los 200 que acuden en una situación de laborable a los 700 o 1000 que pueden acudir en un fin de semana. Y teniendo en cuenta experiencias y conocimiento, ¿por qué cree que hay tanta demanda de prostituciones? Entrar a un club de estos con derecho a consumición son 10 euros y subir a una habitación con una señorita cuesta 60 euros media hora. Es una forma amar de diversión o de distracción y se sienta atraída por ella. Entonces aquí hay una tienda para ellas, hay peluquería arriba, hay gimnasia, hay un montón de cosas. Esto es el escenario, ahí están los camerinos y aquí hay una habitación, que es una habitación para minusválidos. Se ha arbitrado una habitación aquí, en estos momentos está cerrada, pero bueno, si viene algún minusválido, esta es una habitación para mantener relaciones sexuales con las mujeres para minusválidos, para que no suban las escaleras. ¿Cuáles son los argumentos que tiene Anela para promover o para apoyar la regulación frente a otras opciones en la prostitución? O existe y se regula o se prohíbe. Si no se prohíbe, lo que no se puede permitir es que haya 300.000 personas en el siglo XXI sin derechos ni obligaciones. O si no se prohíbe, pues hay que hacer un ejercicio de sinceridad y hay que regularla y normalizarla. Si usted tuviera una hija un día y le dice, con tensa mayor, me voy a dedicar a esto, ¿cómo lo tomaría? En un debate de televisión me decía, ¿a usted le gustaría que su hija fuera prostituta? Pues no, pero tampoco me gustaría que fuera representante de una ONG feminista, pero mi hija será lo que le dé la gana cuando sea mayor. Bueno, mira. Hola. Hola. ¿Qué tal? Soy Sara, de Comando Actualidad, y hemos venido a hablar con vosotros, porque como vivís aquí, asomados a la calle Montera. ¿Qué os parece a vosotros que hayan puesto cámaras? ¿Y con eso evitas que estas tías tengan aquí? Estos son parches. Que no se nos pongan aquí, porque hacen una mala imagen y ya está. Y no tenemos por qué aguantar eso. Si nos llaman de todo y... Hijos de puta y nos ha tomado... Pero esto qué es. Nos estamos echando de aquí. Y ven que tú las fastidias, cogen miedo, y mañana no aparecen. Y si no, dentro de cinco minutos vuelven a estar aquí. Y no tenemos por qué aguantarlas aquí. Bueno, bueno. A ellas, a ellas para que cojan miedo y quieren... No, ellas son las protagonistas, las que no pueden... Las que tienen que coger miedo y no están aquí. Te conocen a ti y están aquí. Te conocen, hija. Están pegados y todo, fíjate. En un día solo que estás aquí. Esto es lo más triste del mundo, o sea, en cualquier calle, pero en el centro de la capital de España, a diez metros exactos de la Puerta del Sol, o sea, esto no es entendible. Yo hasta hace un año tenía dos negocios en esta calle, y ahora solo tengo uno. O sea, hay gente que cierra, y como encima cierra por quiebra, todos esos trabajadores se quedan en la calle. El problema, digamos, es que ellas, en vez de colocarse en medio de la calle, en un árbol, una farola, en un coche, pues se colocan muchas de ellas en las fachadas de los negocios. Entonces, si tú en diez días sales treinta y cinco veces, treinta y cinco veces contadas a decirles, no os pongáis aquí, ya no dices, mira, disculpa, aquí no puedes estar. Dicen, mira, que te vayas de aquí ahora mismo, que no quiero verte por aquí. Las prostitutas trabajan las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco al año, así que también viven aquí en la calle Montera, y entre cliente y cliente aprovechan algunos ratitos, pues para comprar algo de ropa, para acercarse al locutorio que hay descubierto aquí en la calle Montera, y enviar dinero a sus familias para llamar a casa. ¿Esta es la persona que lo va a recibir? Sí, sí, sí. ¿Cuánto quieres enviar? Por supuesto, ellas nos dan mucho trabajo, porque son las que vienen a llamar por teléfono y hacer recargas y hacer envíos, entonces para nosotros es un cliente más. ¿Que luego nos perjudica por otro lado? Pues también. ¿Has visto en alguna ocasión que sus parejas, que su novio, que algún acompañante de ellas pueda entrar aquí en el locutorio y estar un poco observándolas aquí desde el local? Sí, hay algunas que entran directamente con ellos, y tristemente pues en alguna ocasión hemos visto que los han sacado de la cabina, empujones o... Ellos los han sacado de la cabina para que vayan a la calle y sigan trabajando. En Sevilla la prostitución se va trasladando poco a poco hacia los polígonos industriales, tal y como ocurre. ¿Habláis español un poquito? Sí. A ver, te cuento. Nosotros estamos haciendo un reportaje. ¡Ah! ¿Vale? Nosotros no quieres. No quieres. Serían cinco minutos. ¿Tú cuántos años tienes? 22. ¿Y llevas prostituyéndote cuánto tiempo? Yo me voy a cumplir cuatro años, ocho meses. O sea, desde los 18, ¿no? Porque antes mi país me trabajaba, pero quería. Me pensaba que aquí estaba muy fácil para vivir. ¡Viva! ¿Qué es lo mínimo que cobráis? 20 euros. ¿Y con eso qué servicio es? Con el 12. ¿Cuántos años? De mayor, nueve años. De pequeño, siete años. ¿Tú mandas dinero a tu país? Sí. ¿Cuánto les mandas? Un mes, 100 euros. 50 euros para mi niño, 50 euros para mi madre, para comida. ¿Y cuánto dinero más o menos consigues en una noche? Si trabaja, hay mucha gente, se puede ganar 50. ¿50 euros? Sí. Para cuando chupa mucho, se puede ganar 30, 20 o 50. Pero todo día, ¿no? Todo día se puede no ganar nada. Se puede ganar 20. Se puede ganar solo 10. Aquí donde vives, esto se parece muy poco al raban, ¿no? Sí, es muy poquísimo. ¿Tiene nada que ver? Nada, no tiene nada que ver. Esto es otro mundo, otra vida, otra historia. No sé si es para mi amiga en casa o no. Ya os digo que no os asustéis de la casa, ¿eh? ¿Esta es tu habitación? Esta es mi habitación, mi reino. Aquí desconectas, aquí no traes trabajo ni nada, ¿no? Esto es tu casa y eso se respeta, ¿no? Sí, aquí traigo los periódicos, los recorto, los ordeno. Ah, artículos de prensa sobre prostitución. Aquí este es el último. ¿Desde hace cuánto haces este archivo? El primer artículo que tengo es del año 1987. La primer paliza que pegaron los mozos de escuadra fue el día de esta manifestación contra la normativa de convivencia cívica. Esto fue el 17 de diciembre del 2005, antes de estar firmada la normativa. Que alguien tiró una piedra contra la sede del Partido Socialista y rompió un cristal y entonces dijeron que cayera quien cayera. Y yo caí. Ellas abolicionistas y yo con mi camiseta. No es cuestión de orgullo, es cuestión de subsistencia. Aquí salgo yo. A la mínima saltamos. A la mínima saltamos. Después nuestros ingresos se han reducido de X dinero que podríamos conseguir. Estamos cansadas de reuniones. Ya estamos aburridas. ¿Tanto trabajo merece la pena? ¿Ha merecido la pena? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Como todo el mundo que los ha tenido. La Alameda ha sido el lugar donde se ha concentrado la prostitución de Sevilla durante años. Ahora solo quedan prostitutas en edad de jubilarse. Perdona, ¿esta calle cuál es? Relator. Ah, Relator. Vale, vale. Gracias. ¿Carmen? 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 ¿Cómo son? ¿Son buena gente? Son buena gente. Oye, colaborando. Sí. Me río mucho con ellas. Y a veces cuando vienen a mi casa, mirad que tengo un amiguito. Las prestas el cuarto, ¿no? Se da por el cuarto y todo. Pero ellas también me dan su dinerito. La tienda en la que tú compras ropa es esta. ¿Este tipo de ropa aquí, por ejemplo, de ropa interior, te gusta? Yo no me entro a mí. Hace unos años seguro que aquí tú estabas. Bueno, hace unos años me lo ponía y se me quedaba grande. Esto es para una noche de pasión. Y ahí tengo yo mi paga. En este banco cobras los 300 euros, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que tienes de paga para vivir tú? ¿Y tú, hijo? Sí. Nos conocemos desde, bueno, desde que yo tenía la venta La Esperanza. Era guapa, ¿no? Que si era guapa, eso pasaba de guapa. Pasaba de guapa y de saber estar llevando sus negocios y su gente para adelante y criando a sus hijos y todo. De puta madre. Ha sido de puta madre. Pero bueno, vaya admiradores que tienes. Miradores, me salen así, sin dinero. Ninguno tiene dinero, pero... ¿Esta quién es? ¿De los buenos, de los malos? Yo me pierdo. Esa es la madre del muchacho que ha perdido a nido. No, no, no sé. En estas telenovelas encontramos muchos líos de familias, algo similar a lo que te ha pasado a ti, porque Carmen ahora mismo vive en esta casa, pero quizá en un tiempo tengas que abandonarla porque un familiar tuyo la vendió sin tu consentimiento. Exacto. Y tú te puedes ver en la calle con tu hijo que además no puede trabajar. Yo no puedo ir a la casa. ¿Y cómo vives esto? Yo creo que nunca más tenía que ir a la casa. Porque tú alquilas parte de tu casa a algunas mujeres que ejercen la prostitución, ¿no? Por cinco euros. A veces me dan seis. Más de seis no me dan. ¿De joven te maquillabas más? De joven, mira, me pintaba mucho los ojos de negro y me ponía pestañas y todo. ¿Postizas? Postizas. ¿Le da más alegría a la cara? Antes te maquillabas mucho también porque tu trabajo también dependía de que estuvieses guapa, ¿no? Claro. Pon las trocas arregladas. ¡Rota! Carmen estaba llamando a la mujer que normalmente la acompaña. Y bueno, pues está con ella en el portal a la espera de que llegue algún cliente. Vete adelante que sabes dónde tienes que ir dando a las luces. Y esperamos un ratito a ver si aparece alguien. Aunque ejercer la prostitución no es ilegal en España, existe un gran movimiento pro-abolicionista. ¿Por qué la abolición? La abolición de las mujeres, pegadas, maltratadas en prostitución es altísimo. Incluso en los países donde eso está regulado. No puede ser que los varones continúen pensando que tienen todo el derecho a comprar sexo sin plantearse en ningún momento a quién están comprando este sexo. Si realmente se lo están comprando a una mujer libre y que parte de una situación de igualdad como en ellos, o están realmente abusando de una mujer en situación de vulnerabilidad. Estamos viendo uno de los coches patrulla que normalmente se colocan al final de la calle Montera, muy cerquita de Caballero de Gracia. Hay otra unidad también de vigilancia justo frente a las puertas de uno de estos prostíbulos que nos decían que podría estar precintado. Aunque lo cierto es que es muy fácil, como veis, acceder al edificio y además encontrar cómo entran y salen estas chicas de manera constante. Como estamos viendo hay cuatro agentes de policía municipal y hay aquí también una furgoneta de policía nacional. Hay bastante vigilancia. Pues estamos esperando a que nos traiga la documentación que nos ha pedido un agente de policía nacional. Él nos ha visto aquí grabando y bueno, nos dicen los agentes que es una operación rutinaria al pedernos la documentación y comprobar qué hacemos aquí, pero... ¿Qué pasa con esos dos inmuebles, esos dos prostíbulos, calle Jardines, calle Caballero de Gracia, que parece que están precintados, pero la realidad es que entran y salen chicas a cualquier hora del día y de manera constante, no? Eso parece. El precinto no se ve. Yo no he visto el precinto todavía. Pero está precintado. Nos decía un compañero tuyo, supuesta... Eso dicen, eso os dicen a vosotros. Eso nos han dicho, está precintado, pero... Bueno, pues muchísimas gracias. Y buen día. Hasta luego. Aquí te voy a pegar y te voy a romper la cámara. Y es necesario que pago hombres para pegar a ti. Voy a pagar. Te lo prometo por la sangre, te he visto muy tonta. A medida que oscurece, se acerca también la hora punta en este negocio del sexo callejero. Ahí quedan esas cámaras vigilantes las 24 horas, pero son la solución definitiva a este problema. ¿Y tú qué afirmas? Que tengo derecho a esto. Toda la culpa de lo que pasa aquí lo tiene el ayuntamiento. Y no hay más. Sí. Y se ha acabado. Porque el ayuntamiento lo primero que hizo fue cerrar los mobiles. ¿Qué hicieron cerrar los mobiles? La gente tirarse a la calle. Y allí estaban controladas todas las mujeres. Sí, sí, sí. A ver, a las chicas nunca, nunca, nunca han dado problema. Porque la gente vivimos de las chicas. Y no hay más. A este convenio le viene bien que hay aquí una chica. A mí me encanta. Todas las chicas tendrían que estar por aquí. Y se portan bien. Y se portan bien, perfectamente. Son correctas. Son correctas. Vamos, que el problema de este barrio no es la prostitución. No es la prostitución. No. Es todo lo que ha entrado ahora últimamente. Que estamos aquí minados de todo. Mire, ahora mismo y tú. Le van a quitar a la señora. Mire, este bolso. Esto se lo van a llevar ahora mismo. ¿Ah, sí? Por la cara. Hombre, por favor, un respeto. Que estamos aquí en persona. Claro. No estamos en un desierto de Sahara ni por ahí. O sea, que suelen robar mucho entonces. Sí, yo prefiero la vida de antes que teníamos. Porque aquí la prostitución eran señoras. No lo que hay hoy. Porque lo que hay hoy, nada más que son gentuza. Que le quitan la cartera a los hombres como les da la gana. Pero en el Raval también hay mucho comercio inmigrante, fundamentalmente pakistaníes. Vamos a ver qué opinan ellos también. Buenos días. Buenos días. Tu comercio está aquí justo al lado de la calle San Ramón y muy certita hay robadores. Aquí hay mucha prostitución, ya hemos visto. ¿Qué opinas tú que tienes un comercio aquí? ¿Qué te parece la prostitución en la calle? Pues no va bien. La señora, cuando la gente quiere comprar algo, se ve a la chica, vienes aquí. ¿Se espanta la clientela? Sí, sí, siempre, cada día. Porque ahí la chica sentada aquí. Mira aquí la señora, el señor. Siempre. ¿Se puede ver? ¿Ese señor está siempre ahí? Sí, 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 siempre. Siempre, siempre. La mirada, la chica, la... Pero no se va con ninguna chica, no le paga nada. No, no se puede él. ¿No puede? No puede. Mucha gente mayor. Sí, mayor, mayor. Bueno, solo la mirada. Solo la mirada. Bueno, María, ¿usted lleva viviendo aquí cuántos años? 43 años. 43 años viviendo en el Raval. Ya tengo cuatro hijos catalanes. ¿Cuatro catalanes? Sí. ¿Pero cuántos hijos tiene usted? 19. Yo de hijos. Es del barrio también usted, ¿no? Sí. ¿Y cómo es el barrio? Bien. ¿Bien? Está dentro del pueblo. ¿Es por la prostitución, la delincuencia? ¿Cuál es el problema del Raval? La prostitución no es. Es lo de menos. Es lo de menos, no es el problema. Es lo de menos que han llegado. Mira que lo pongo encima de la meta. Estén aquí, han levantado el barrio. El barrio del extranjero. El extranjero han montado muchas tiendas, han montado mucho y han dado de comer a muchos, pobre. Pero seguimos igual. Seguimos igual. Nueva redada policial. Contra la prostitución. La conozco a 30 años. Bueno, habéis vivido en la misma calle, ¿no? Sí. Es muy buena vecina. Blanca, hasta luego. Se calcula que aproximadamente 500.000 mujeres se dedican al negocio de la prostitución en España. Vamos a hablar con ETAIRA, una asociación desde donde defienden sus derechos. Hola, buenas tardes, Carmen. Muy buenas tardes. ¿Estáis en vuestra casa? ¿La regulación qué es? Entendemos que las mujeres que están siendo víctimas de la trata de seres humanos lo que necesitan es protección, algo que a día de hoy no tienen. ¿Y las mujeres qué dicen? ¿Qué os cuentan? Yo creo que a ellas lo que les está preocupando es sobre todo este falso discurso o este doble discurso en donde se habla de las pobrecitas mujeres víctimas de la prostitución y por otro lado se las está castigando duramente, ¿no? Se suele escuchar a los vecinos, se suele escuchar a los comerciantes, pero jamás se escucha a las prostitutas. Ese es de nuevo el estigma que pesa sobre las chicas de la calle, ¿no? Hoy como ha llovido, mal asunto, ¿no? Mal asunto. No hay negocio. Ahí, la luz. ¿Sí? ¿Y ahora? Sí. Este es el bajo de tu casa, ¿no? Y tú aquí esperas un poco a que entre algún cliente, a que entre alguna chica. Aquí con la calefacción. De noche, sí, de día, no, pero de noche, sí. ¿Cómo son los hombres que vienen aquí? Los hombres mayores, hombres ya de 50, 60, 60 y tanto. Tú sabes que ahora se está hablando de, a lo mejor, legalizar la prostitución para que las prostitutas, a lo mejor, pues tengan seguridad social. ¿Tú eso cómo lo ves? Yo lo veo estupendo, la verdad. Porque es muy penoso que lleguen a los 40 años, que ya la gente le dan de lado, a los 50, por ejemplo. Que no tienen para comer, porque ya le dan de lado, ¿no? ¿Cuánto, pues eso, con las citas, con las chicas que entran, sale como cuánto sacas en un día, más o menos? En un día, mira, hoy no ganamos duro, no ganamos una pescilla. Ayer, ¿cuánto gané? Ayer gané 12 euros. Antes de ayer, ¿cuánto gané? Y 15 euros. ¿Eh? Y así, yo lo siento. Creo que, pues, deberían de tomar medidas porque la prostitución callejera, en según qué sitios, pues a mí tampoco me apetecería que mi madre se asoma a hacer barco y se encontrase con según qué papeleta. Pero, bueno, creo que lo deberían de hacer de otra manera. Yo creo que es una exageración, pero como en todo, el que hizo la ley hizo la trampa. ¿Y vosotras legalizaríais, por ejemplo, la prostitución? Yo sí, también. Claro, porque yo creo que tienen que dar una alternativa. Porque nadie viene a pagarme la luz ni viene a pagarme nada. O sea, me estás quitando mi trabajo, me tendrás que ofrecer otra cosa, ¿no? O meterme en tu casa y darme tú de comer. Gracias. Gracias.